del Comité Nacional y del Consejo Nacional de la CTC. Y durante cinco años, todos los años, cuatro veces al año, Fidel participaba con nosotros en los congresos, en los consejos, y además de haber participado en el 16, 17 y 18 congreso de la CTC. Pero para mí el contacto más directo fue en el octavo congreso del Sindicato de la Educación. Cuando Fidel participa con nosotros para darnos argumentos de por qué la ciencia debía de constituir un sindicato solo, que fue cuando la fortaleza y la creación de los polos científicos. Y ahí Granma salió como mejor provincia y Fidel me entrega la bandera. Y también hay otro momento, ahí conversamos, conversamos porque también yo intervino en el congreso, y ahí también conversamos porque le entregamos un álbum de la campaña de alfabetización que de ese momento me quedaron lindos recuerdos, me quedan fotos. Tuve la oportunidad de participar muchas veces en encuentros de la unidad, porque hay que decir que Fidel prestaba una atención, yo diría, de dar todos los argumentos a los artistas, porque él le dedicó mucho tiempo al pensamiento, y Fidel todos los años se reunía con los intelectuales para darle seguimiento a los acuerdos de los congresos de la unidad. Recuerdo la última vez que el día que estaba señalado que terminara el encuentro, alrededor de las 11 de la noche dijo, no vamos a continuar, yo les propongo mañana de reunirnos dos horas más, y aquellas dos horas más de aquel encuentro fueron ocho horas sin parar. Ocho horas provechosa, porque siempre estar cerca de Fidel y conversar pues era muy provechoso. Cuando hablabas, Carmencita, del interés, de la importancia que le daba Fidel a la cultura, recordé una frase de él que tiene que ver precisamente con este tema, cuando dijo que una revolución tenía que ser hija de la cultura y de las ideas. De ahí que, bueno, nuestro comandante en jefe pues creó también muchos programas relacionados con el desarrollo, con la cultura, con la educación de todos nosotros. Lorianne, eras muy joven cuando sucedió esto que nos comentabas, un contacto muy directo, muy importante con nuestro comandante en jefe. Y precisamente sucedió por tus resultados como estudiante. Yo les propongo a ustedes y a usted también, amigo televidente, pues ver este video, precisamente que nos va a mostrar esto de lo que ya estamos dialogando en referencia con Lorianne. Vamos a ver. El comandante en jefe, Fidel Castro, entregará a los graduados integrales el título de graduado, un diploma de reconocimiento firmado por él, el libro Palabras a los Intelectuales, edición que contiene una dedicatoria especial del comandante a los graduados. También el texto recoge la antológica intervención conocida como Palabras a los Intelectuales y textos de destacados artistas e intelectuales cubanos y el discurso realizado por el comandante en la primera graduación nacional de Instructores de Arte. Lorianne Rodríguez Batista, de Granma. Lorianne concluyó con índice general de 99 puntos y en el examen final integral su calificación fue de 100 puntos. participó con buenos resultados en el concurso Olga Alonso, también en el Festival Internacional Carlos Puebla. Fue seleccionada monitora integral y participó en todos los encuentros de monitores desde el nivel del centro hasta la provincia. Delegada directa al octavo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuánta emoción, Lorianne, ¿verdad? Cuántos recuerdos vienen a tu memoria. Y quisiera que compartieras con nosotros qué era lo que estaba conversando Fidel contigo en ese momento. Bueno, nosotros sabemos que nuestro comandante en esa inigualable forma de ser, esa humildad, esa... Manera de ser de él propiamente. Propiamente, si te percatas, Catrina, al inicio del video, es decir, cuando llego a donde está él, la que está al lado es mi presidenta nacional en aquel entonces, Lisset Ammeyer, la cual también es producto de la primera graduación nacional. Cuando le dijo, mire comandante, esta es la gran mense, ahí lo que está es jocosamente diciendo, yo sabía que tú eras gran mense por esa aficionomía, por ese pelo, por esa cara. Es decir, esas cosas que eran características de él. Ahí me dijo, es decir, tuve la oportunidad de decirte que yo le dije algo, no pude. Porque era tal la emoción que tenía que no pude decirle una palabra. Solamente sonreí y decía, bueno, será verdad, estaré yo cumpliendo todo, ya te digo, el sueño de una vida entera. Y ahí me expresó cuánto orgullo, cuánta... Satisfacción para él también, que fue un soñador y el que creó este programa. Satisfacción para él le daba nuestra tierra gran mense, porque sabemos que nuestro comandante vivió alrededor de dos años aquí en esta tierra. Ahí sin dudas mandó un caluroso abrazo y un saludo a todo nuestro pueblo de Granma, a toda nuestra... Él se sintió gran mense, así lo dijo en varias ocasiones. Sí, cómo no. Y en ese momento, es decir, la satisfacción de estar yo, ser propiamente de esta provincia, sus palabras fueron de mucho halago, de mucho reconocimiento, de ese saludo fraternal hacia toda nuestra tierra, que en ese momento iba representada por mí, con todos mis compañeros, porque esto fue en la segunda graduación nacional de instructores de arte, que fue en la ciudad deportiva, y verdaderamente yo solamente escuché, solamente asenté con la cabeza, solamente aproveché la oportunidad... Fue lo único que pudiste hacer. ...para tocarlo, para abrazarlo, para besarlo, y desde ese momento, es decir, contraje un compromiso para la vida entera, y es ese compromiso con Fidel, es ese compromiso con la patria, con la revolución, y es por eso que siempre estaré donde la patria me necesite, porque ese fue, eso es un pacto para la eternidad. Fidel es para mí, es mi paradigma. Fidel es un padre para todos nosotros, yo siempre lo digo. Los que somos hoy adultos, nacimos, crecimos, nos fuimos desarrollando viendo a Fidel, escuchando sus discursos, sus enseñanzas, ya últimamente sus reflexiones, de manera que sentimos que es nuestro padre. Cuando partió hace cuatro años, sentimos un vacío terrible, el pueblo de Cuba lloró, sentimos mucha incertidumbre, no porque pensamos que la revolución, la conducción de la revolución estuviera perdida, porque sabíamos que estaba en buenas manos, sino porque decíamos, ¿cómo va a ser ahora nuestra vida sin Fidel? Porque estábamos adaptados a escucharlo, a verlo, a leerlo, ya en sus reflexiones. Hoy lo recordamos, hoy todavía nos emocionamos, ¿verdad, Carmencita? Cuando escuchábamos ese tema, Cabalgando con Fidel, un poema que me gusta mucho, y sé que ustedes también, el de Carilda Oliver, Canto a Fidel, también muy lindo, muy estremecedor, que en la voz de Ari Rodríguez, pues también nos gusta muchísimo. Yo les propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación, y es que no es casual que las nuevas generaciones, pues continúen el legado, el ideario de Fidel, y desde el arte, pues se inspiren en él. Vamos a ver el siguiente trabajo. Un ser humano cierto, una figura mística real, un hombre de gran sensibilidad y nobleza, vínculo especial tuvo con la formación de los instructores de arte que hoy siguen su impronta. El 20 de octubre de 2004, en la primera graduación, Fidel dejó oficialmente creada esta fuerza juvenil como la Brigada de Instructores de Arte José Martín, un ejército de la cultura, cuyo teatro de operación es fundamental, aunque no único, es la escuela. La mayor impronta es seguir haciendo revolución. La Brigada de Instructores de Arte ha surgido para hacer el bien, para hacer el arte, para encaminar la cultura de Cuba hacia los más intrigados rurales. Aunque hoy estamos pasando por una situación epidemiológica un poco complicada, pero seguimos en nuestras aulas. Su vínculo con los jóvenes aún sigue porque somos los del baluarte, que él nos dejó esa tarea de seguir adelante la revolución. Los jóvenes de hoy siguen el ejemplo de Fidel, sus ideales. Fidel es ese ejemplo a seguir por todos. Su pensamiento creativo le hizo romper dogmas y esquemas. Visionario, estudioso y culto, inquisitivo y previsor, alertó, advirtió, nos preparó sobre lo trascendente y lo cotidiano. Fidel es, la palabra lo dice, es grandeza, es valor, es juventud, es ideal. Fidel es todo, para nosotros no hay palabras todavía para llenar ese vacío que nos dejó su desaparición física porque su pensamiento sigue. Es el amor, es esa valentía que tenemos que tener cada día al levantarnos, pensar en su figura como un ejemplo para desarrollar nuestra labor. Su chaleco moral, su voluntad inquebrantable de luchar, de no ceder ante el enemigo, le conceden en la historia un lugar excepcional, ajeno a idolatrías y efigies en su honor. Bueno, gracias a Celia por esta sección La Opinión. Volvemos entonces, veíamos la labor de los instructores de arte, pero muchos fueron los programas creados por Fidel, el programa de los maestros emergentes, de los trabajadores sociales. Aquí en Granma fundó muchos, de eso vamos a estar hablando más adelante con Carmen. Hoy pudiera ser un día muy triste. Hace cuatro años el pueblo de Cuba no tenía consuelo, yo diría más buena parte del mundo, pero hoy lo recordamos con la firmeza, la seguridad de seguir adelante, seguir sus pensamientos, seguir su legado. Hoy recordamos aquel gran hombre que siempre fue y es nuestro motor impulsor. ¿Cuán vigente está Fidel hoy entre nosotros? Fidel está aquí con nosotros, porque Fidel se multiplicó en millones. Fidel está en cada niño, en cada profesional, en cada hombre, en cada mujer. Fidel está en cada uno de los seres humanos, en cada cubano, pero en cada... Fidel está en el mundo entero, porque Fidel se convirtió, como te dije, se multiplicó y Fidel estará siempre con nosotros y nosotros firmes a sus ideas, defendiendo a cada segundo, a cada instante su obra, porque su legado es inigualable. Fidel hoy más que nunca está vigente en cada uno de nosotros. hacia cada esfera que miremos, ahí está la obra de nuestro Fidel. En cada sector, en cada trabajador, en cada cubano, en cada ser humano está Fidel, porque cuando hacemos un recuento o miramos, ahí está su obra, ahí está su pensamiento, ahí está su mano, siempre alerta, preventiva, creativa, ese nivel de proactividad que tenía y de creatividad de hacer tanto por este pueblo. Y de preocupación. Y de preocupación y ocupación. En lo más mínimo se preocupaba Fidel por todos los cubanos, por todo el mundo. Dijo en una oportunidad, desaparezca el hambre y no el hombre, en la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Y es que también Fidel se ha preocupado no solo de las cuestiones de los cubanos, sino también de otras partes del mundo, mandando médicos también a salvar vidas. Esto es una idea también de nuestro comandante en jefe. Y como tú decías, todos somos Fidel. Hubo una frase que recorría toda Cuba en esos días de la desaparición física de nuestro comandante. Niños y personas de todas las edades los veíamos como lloraban y decían, yo soy Fidel. Carmencita, ya yo adelantaba de alguna manera que estuviste presente también en momentos importantes cuando Fidel inauguró programas de la revolución aquí en nuestra provincia. Coméntanos. Mira, ayer cuando su ser me llamó, nunca me había detenido a ordenar. Fueron muchos momentos. Muchos momentos. Y fíjate si Fidel es tan gigante y está como una leyenda viva, que el otro día me estremeció cuando un nietecito mío de 10 años me decía, el único sueño que no voy a poder cumplir fue haber tocado a Fidel. Y eso me estremeció. Y Fidel estuvo en todo. En los mismos momentos en que yo tuve la oportunidad de participar, como decía, más lejos, más cerca, es un recorrido. Yo decía, Fidel es un pueblo. Nosotros tenemos diversos momentos en el que he estado en todo. Mira, yo en los días, creo que 30 y 31 de marzo del 2001, Fidel inauguró en Granma cuatro importantes programas. Fidel inauguró las escuelas de artes plásticas, que también el concepto de sentido de momento, el concepto de revolución de sentido de momento histórico, también se ha puesto de práctica en la historia. Pero en la inauguración de la escuela de artes plásticas hubo dos momentos importantes. Primero, allí, la banda que fue, fue la de Bayamo. Y él se impresionó con la banda de Bayamo. Y ahí fue donde surgió el proyecto de que todos los municipios del país tuvieran las bandas de conciertos. Que, por cierto, Granma fue pionera. Y el maestro Puy fue el que escribió y el que organizó la escuela y el que escribió los programas para que surgieran en cada municipio una banda de conciertos. Y también inauguró el programa del grupo de teatro andantes. Pero ese mismo día que inauguró, se inauguró el curso de trabajadores sociales. Que es ese momento que ponen mucho por las radios, que dice, es uno de estos momentos en que uno ve sus sueños hechos realidad. Porque fue una oportunidad inmensa para aquellos estudiantes que habían dejado de estudiar, de aquellos jóvenes que habían dejado de estudiar y que de ahí surgieron muchísimos profesionales. Muchísimos. Fue una oportunidad. Fue un momento. Yo creo que fue uno de los programas muy lindos. Surgió el programa de sala de televisión en aquellos momentos con una gran cantidad de comunidades que no tenían corriente eléctrica. Y también surgió el programa de computación de las escuelas que fue inaugurado en Pilón, en una escuela pequeña. En un lugar muy intrincado. Intrincado para cortar las distancias. Ese era el Fidel, el que se ocupaba y se preocupaba por todas las cosas de la espera. Por eso Fidel nos regaló una Cuba. Fidel nos regaló una revolución. Fidel es único y así de única es nuestra revolución y nuestro país que debemos defender aún en estos momentos en los que estamos viviendo difíciles frente a la COVID, frente al férreo bloqueo y a la crisis económica que vive nuestro país. ¿Cuánto más le debemos a Fidel hoy los cubanos? Bueno, nosotros le debemos a Fidel, le debemos todo lo que tenemos. Porque ha sido el creador, el defensor, el que ha impulsado, el que impulsó todo lo que tenemos hoy. Nosotros, como te digo, le debemos todo a Fidel. Y lo mantendremos vivo por siempre. ¿Cuánto más crees, Carmencita, que debemos acudir precisamente en estos momentos a sus ideas, a esas reflexiones que tanto leíamos en los periódicos? ¿Hoy acudir a ellas qué representaría para nosotros para salir adelante en estos momentos difíciles? Saben muy simple lo que se ha estado llamando. Hacer bien lo que cada cual tiene que hacer. Y es la mejor manera de contribuir a seguir haciendo la obra que no es perfecta, pero es la más humana e injusta, que es la revolución. Eso es lo que nos toca, hacer bien. Si cada cual hace bien lo que le toca, sería la esencia para seguir creciendo en la revolución. Bueno, pues, después de estas reflexiones, yo les propongo a ustedes un momento importante de nuestro programa y es, pues, disfrutar, vamos a decirlo así, de una crónica realizada por la periodista Gloria Guerrero que versa precisamente sobre nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Las historias son la verdad, me dijo sabiamente un campesino serrano. Las leyendas son mitad verdad y mitad mentira, y agregó como una sentencia. Los mitos son todo eso junto. Las historias se van tejiendo con hilos invisibles, transitan vericuetos, agarran sueños, se ablandan con el rocío mañanero, y luego se tensan con el sol, sueltan la piel de la leyenda, y quedan transparentes, brillando con luz propia, cegadora y mítica, cual niños recién nacidos. Pero no niños cualquiera, solo niños parteados antes del amanecer, en el momento exacto en que Dios despierta y se le escapa del alma un suspiro profundo. Pudiera ser casualidad, más bien causalidad diría yo como simple espectadora, pero lo cierto es que la historia los escoge, y los lleva a veces suavemente, a veces a tropezones por el camino que teje las leyendas, y los deja sin amparo posible, sin excusas, sin evasivas ni escapatoria, hasta el sendero de los héroes. Eso no se sabe hasta que pasa, hasta que el héroe teje su propia historia, con los hilos invisibles del tiempo, con los sueños del resto de los mortales, hasta que se hace inmenso en la leyenda, y entonces muere, y vive, suelta la piel y queda transparente, brillando, con luz propia, cegadora y mítica, para siempre. Bueno, pues muchas gracias a la periodista Gloria Guerrero por esta interesante crónica, y yo me atrevería a decir que Fidel hoy está orgulloso de sus jóvenes, de todos los cubanos, de esos que están luchando hoy frente a la COVID-19, no solo aquí, en nuestro país, sino en otras partes del mundo, de esos que no descansan en el surco, de las personas que hacen bien, como tú decías, Carmencita, desde lo que le toca, desde su puesto de trabajo. ¿Cómo serle fiel hoy a Fidel? ¿Cómo serle fiel a Fidel? Carmencita lo decía ahorita, haciendo bien lo que nos toca, pero es defendiendo desde cada trinchera la obra de la revolución, es haciendo desde cada puesto, cumpliendo con lo que nos toca, pero además mantenerlo vivo, su vigencia, y sobre todo con ese ejemplo, con esa humildad extraordinaria que tenía nuestro comandante, de ser una persona sencilla, llana, pero ser un gigante, y todo lo que movió alrededor, y toda su obra que es inigualable. Es inigualable. Entonces, ¿cómo serle fiel? Manteniendo vivo y siguiendo todos sus ejemplos, y siendo continuidad, que es lo que hemos estado haciendo en todo este periodo. ¿Qué no olvidar de Fidel, Carmencita? El ejemplo. Fidel fue el primero en todo. Fidel fue el primero en el Munchada, Fidel fue el primero en el desembarco del Granma, Fidel fue el primero en la montaña, Fidel fue el primero ante un ciclón. Ahí estaba presente en el lugar de mayor dificultad. Fidel fue siempre el primero. Entonces, ese ejemplo, que lo hizo Gigante, eso es de predicar, yo creo que es lo que nos tiene que... De predicar con el ejemplo. Con el ejemplo. De ser el primero en todo. De abrir el camino, de tocar las puertas, de abrirla. Yo creo que eso es lo más grande. De escuchar a todos y de llegar donde menos se imaginaba, como en el caso de ustedes cuando estaban en la escuela. De la tremenda sensibilidad humana. Por eso es que hoy en el mundo, nuestros médicos van a luchar contra la muerte. No importa. Y podrá el mundo entero, o el mundo entero no, los enemigos, los enemigos, criticarnos, pero esa es la formación de la escuela cubana. Esa tremenda sensibilidad y ese tremendo humanismo, heredado de quién? De nuestro comandante en jefe y que ha tenido continuidad en Raúl, en Díaz Canel, en nuestros cuadros. Esa ejemplaridad es la que nosotros debemos de continuar. Bueno, y nosotros todos, ya lo decíamos, somos muy amantes a Fidel. Lo decíamos ahorita cuando conversamos, antes de comenzar el programa. Los cubanos somos fidelistas. Los cubanos amamos a Fidel. Es una figura que la llevamos con nosotros en todo lo que hacemos. Todo lo que somos hoy, incluso los más pequeños, debemos estar seguros y enseñarles a esas nuevas generaciones, a esos niños, a esos jóvenes que van creciendo, que lo que ellos son hoy, lo que pueden hacer, estudiar gratis, tener acceso a todo tipo de enseñanza, a la salud gratis, a la educación, a la cultura, todo es obra de Fidel. Y como bien tú decías, continuidad de los líderes que tenemos hoy en nuestro país. Pero esto es importante, no dejar morir las ideas de Fidel y enseñarles a los niños, a esas nuevas generaciones, que amen a Fidel, que lo quieran. Y que siempre poner delante la figura, la imagen de Fidel a todo lo que hacemos. Si hacemos eso, pues vamos a seguir construyendo nuestra revolución y vamos a seguir triunfando, y vamos a seguir pensando como país, como así se nos ha llamado. Bueno, yo les propongo ahora, antes de continuar nuestro diálogo, una de nuestras secciones con mi gente, que hoy se acerca a reveladoras historias y anécdotas contadas por periodistas y reporteros que en su momento tuvieron contacto también con Fidel y dieron cobertura a actos y a momentos de Fidel también en nuestra provincia. Vamos a ver. En esa ocasión paso para el tribunal, ahí es donde yo te digo que hoy está el gobierno municipal y Fidel, ya llega Fidel con su trozo. Ahí es donde yo estoy en una foto, estoy escuchando a Fidel que Fidel está dando orientación precisa sobre cómo hay que tratar a los prisioneros, darle todas las garantías necesarias y que los tribunales que están juzgando a esos prisioneros deben ser los más justos. Mis primeras vivencias con Fidel no fueron aquí en Granma, fueron en Holguín, porque yo trabajaba de corresponsal del noticiero nacional en Holguín. Hacer un recorrido con Fidel no era fácil, era estimulante, pero no era fácil, porque uno sabía cuando empezaba, pero no sabía cuando terminaba. y entonces no comíamos. A veces no tomábamos agua. Él es una persona que impresiona. Apenas tú lo ves ya tú estás impresionado, claro, trae un halo de personalidad propia de él que imprime un respeto. Además, todo el mundo sabe que tú le preguntabas y al final tú terminabas teniendo que contestarle. Porque él, cuando tú le hacías alguna entrevista, después él te preguntaba. Y a veces preguntaba cosas que no, o sea, que la gente no estaba preparada para responder. Cuando el ciclón fuera yo estaba en la emisora, era locutor ahí, y estaba conmigo que empezaba el periodismo Joel Lacha Tanerí, que actualmente está en Las Tunas, presidente de la sociedad José Martín Las Tunas. Lacha y yo estábamos en... de tener que ir al aeropuerto donde estaba el puesto de mando. Ahí en esa ocasión llegó Fidel. Fidel empezó a dar orientaciones también sobre cómo rescatar, que era más importante la vida. Nosotros participamos en una o dos incursiones a rescatar personas que estaban ahogadas. Pero al otro día, que es que viene Fidel, yo había puesto en esa información que había habido un terremoto de esa magnitud en el 1700, no sé cuánto, que había sido aquí en Bayamo. Y a Fidel le llamó la atención eso. Cuando Fidel llega, que nos reunimos primero en el partido, él pregunta, aquí está la periodista que mandó la información para La Habana, qué sé yo, sí, y entonces yo dije, bueno, yo ahí me morí. Ahí ya yo estaba muerta. Pero finalmente nada. Él le dio tanta importancia y entonces empieza a conversar conmigo de que si era verdad que aquí había habido un terremoto, entonces me dice, no, pero también las casas en ese tiempo eran de adobe, eran casitas malas, qué sé yo, no, ahora no es lo mismo. porque entonces le dije, no, comandante, en Niquero realmente no pasó gran cosa, pero bueno, siempre hubo pequeñas afectaciones. Pero él le dio mucha importancia a eso. Fíjate qué grande es, qué grande es. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse, el problema no es jugar a darse, el problema no es de ocasión, el problema es en yo. Bueno, y veíamos un fragmento del programa histórico Andar Fecundo realizado por nuestra televisión y dedicado a nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Granma y Fidel están estrechamente ligados por la historia. Aquí en nuestra provincia Fidel vivió cerca de dos años y como ya decíamos, pues él se sintió granmense. Y tal es su vínculo con esta provincia que cuando nos dijo su último adiós, sus cenizas, pues estuvieron reposando justo un 2 de diciembre en el Museo Nico López para coincidencia histórica. Fueron días muy difíciles, muy tristes, pero los granmenses tuvimos el regocijo de tenerlo aquí, esa madrugada, esa noche, y estar con más contacto, más contacto, y bueno, poderlo despedir físicamente. Muchas emociones se guardan, ahí estamos viendo imágenes de este momento. Yo en lo particular no tuve la oportunidad de estar cerca de la caravana ni en el museo, porque tuve en ese momento la responsabilidad de estar aquí en el estudio, conduciendo todas las revistas, las transmisiones especiales que se hicieron en esos días para darle cobertura y dar a conocer a Cuba y al mundo pues todo lo que estaba aconteciendo en nuestra provincia, y fueron momentos difíciles. Para mí fue muy difícil, cada vez que tenía que salir en pantalla, tuve que ponerme muy fuerte, porque realmente me emocionaba mucho al hablar de la muerte de nuestro comandante en jefe. ¿Qué sucedió en tu caso, Carmencita, que sé que también estuviste muy cerca? Bueno, yo era miembro del buro provincial del partido. No dije ahorita todos los momentos en que había estado, pero exactamente como tú dijiste, Fidel fue tan grande que un día como hoy falleció, coincidiendo con la salida del desembarco del Granma. De México. De México. Y cuando falleció Fidel ese día que se abrieron los documentos y se dijo cómo se iba a hacer, coincidía que el día 2 iba a estar aquí. Todos sabíamos que era el 60 aniversario y que estaba planteada una revista militar en La Habana. Pensábamos que se iba a posponer y coincidió el día 2. Tuve la oportunidad de recibir en el museo, o sea, los miembros del buro del Consejo de la Administración. Estuvimos allí en el Nico López, pero tuve la responsabilidad, me dieron la responsabilidad de los días de organizar la vigilia. Fernando Muñoz, el chino, a quien busqué como director artístico y con la experiencia que había tenido de haber estado muchos años en el departamento ideológico y de conocer y de haber montado tantos actos, de haber estado también en el tiempo de tantas tribunas abiertas, conocía muchos temas. Y en el teatro nos reunimos con los artistas, fue un momento difícil, le explicamos qué queríamos, porque para mí, yo decía, para mí una vigilia es algo que no puede ser de música arriba, tiene que ser más bien, yo le decía, tiene que ser como un rezo. Yo me senté y hablé con todos los artistas que íbamos a comenzar a hacer una audición de qué tema íbamos a poner. Recuerdo el tema de Ari, de tanto a Fidel. El poema de Carilda Oliver. El poema de Carilda. Ari había hecho ese poema el 20 de octubre, que estremeció al ministro de Cultura, estremeció a las personalidades que vinieron, porque tiene una interpretación única, preciosa. Pero aquel día cuando Ari hizo la audición en el teatro Vallamos, que comenzamos a escuchar lo que íbamos a poner, a seleccionar, a decantar, yo creo que fue un momento para mí, el momento más difícil de todo, porque lloramos mucho, mucho, porque es un tema que... Que describe a Fidel, lo describe. Entonces, en la vigilia, yo tengo, acuérdense que hubo tres vigilias en el país, y la vigilia de nosotros fue una vigilia preciosa. Fue excepcional, la recordamos. Una vigilia en la que le pedimos a los artistas que no podían hablar en el escenario, que no podían hacer movimiento, una cosa, y fue una cosa preciosa, linda, linda. Después, tuve también la oportunidad de la madrugada del día 3, nos dieron la oportunidad de hacerle guardia de honor a las cenizas. Fui también el día 3 a Santiago de Cuba en la despedida y al inicio pusieron un fragmento de aquellas palabras cortadas de Raúl que estremecieron a toda Cuba y nos estremecieron a nosotros. Y yo diría que también para cerrar tuve la oportunidad al año siguiente del 10 de octubre que se hizo ya, a ver, se trasladaron los restos de Carlos Manuel de Céspedes, de Mariana Grajales, y fue un acto entre pequeños con selecciones de gran mense y de santiaguero sentado en el cementerio de Santa Efigenia y con la presencia de nuestro general de ejército. O sea, que para mí también fue estremecedor esos días. Bueno, sin dudas esos días y todavía nos estremecemos muchísimo cuando vemos esas imágenes y cuando hablamos de Fidel. Les propongo entonces pues conocer las principales noticias acontecidas en nuestro territorio a través del siguiente compendio informativo. Veamos. Siguiendo el protocolo establecido y por decisión de las máximas autoridades del territorio gran mense y los especialistas de salud pública, 26 viviendas del reparto San Juan el Cristo en Bayamo permanecen bajo medidas de cuarentena modificada al ser confirmado un caso positivo del nuevo coronavirus. El grupo temporal de trabajo en Bayamo presidido por el primer secretario del partido en Granma Federico Hernández decidió mantener en la zona estricta vigilancia epidemiológica y asistir con agua alimentos servicios médicos a las personas que permanecen bajo las medidas de restricción. Aunque el transporte fue una de las actividades más limitadas como parte de las medidas para contener la COVID-19 en el país, el colectivo de la unidad empresarial de base y taxis Granma mantuvo una activa participación en los meses más complejos de enfrentamiento a la epidemia en el territorio, en el traslado de personal de la salud y pacientes, así como en el cumplimiento de otras misiones asociadas a la batalla contra el nuevo coronavirus. Por su aporte en esta batalla sanitaria que libre el país, esta OEB fue acreedora de la bandera Proeza Laboral que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y Puertos. Sin abandonar sus otras producciones, este año la empresa mecánica Bayamo ha incrementado la producción de casas de cultivo para emplazarlas en diferentes municipios granmenses. Esta entidad de la industria sideromecánica en el país se pronosticó entregar a la provincia 200 estructuras de este tipo y ya en la primera etapa materializan el polígono El Tocororo con 38 casas semirústicas de 250 metros de largo cada una. De esta manera se incrementan las posibilidades de una agricultura urbana con cultivos de mayor calidad potenciando sobre todo los vegetales y las hortalizas, una proyección de país ante las demandas del pueblo. Una exposición de alternativas locales de la empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz ubicada en el municipio de Cautocristo fue punto de referencia para la comercialización de más de un centenar de productos en la feria Vaqueros del Cauto proyecto local de este territorio granmense. Más de una decena de bases productivas transformaron sus comedores obreros en mini industrias y ofertaron comidas criollas dulces de variados tipos animales vivos frutas artesanías y otras producciones. También se presentó el círculo de interés de la empresa que incentiven los niños el amor por las labores ganaderas y fueron convocados los productores de patios y parcelas. Bueno, para hablar de Fidel no podemos tener una hora pueden ser tres, cuatro un día entero para hablar de Fidel pero lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando en una sola palabra ¿qué representa Fidel en sus corazones? Presencia y yo te lo diré al estilo de mi formación y si en versos pudiera expresarle la profunda razón de mi ser le dijera que en mi alma de infante no quisiera tener un modelo mejor que el que usted con razón comandante ha sembrado en nuestro corazón bello 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 y muchas gracias a ustedes y a ti Lore Agnes por este cierre tan emotivo y tan mágico como lo merece nuestro comandante gracias a ustedes gracias a usted por acompañarnos y bueno en la despedida les recuerdo que se cuide mucho y se proteja para evitar la transmisión de la COVID-19 revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos la noticia refunda la historia titulares que vienen y van se ha marchado del mundo un gigante que es el padre de la libertad de repente su pueblo responde sin temor con el pecho bien fuerte ordene usted comandante su soldado será hasta la muerte a la orden ya estamos dispuestos a pelear por su obra infinita que la historia está de nuestro lado invencible nuestras voces gritan te queremos y de te queremos te adoramos con mucha unidad que tu ejemplo por siempre es eterno como llama de la libertad te queremos y de te queremos donde estemos presente estarás siempre en el corazón de tu pueblo maravilla de amor y de paz en mi sueño estabas presente y me diste tu mano inmortal yo le dije oiga comandante por usted siempre voy a luchar continuamos creando y haciendo con amor con entrega y con fe altruistas de pieza cabeza en su pueblo ese mismo esta tropa de grandes guerreros de la sierra y al llano invencible son los hijos que te siguen siempre porque un mundo mejor es posible esto así te queremos y de te queremos te adoramos con mucha unidad que tu ejemplo por siempre es eterno como llama de la libertad te queremos y de te queremos donde estemos presente estarás siempre en el corazón de tu pueblo maravilla de amor y de paz yo paso adelante como con el Bucada combatiendo que importa Tarea Jometa seguiremos luchando maestro es que usted es la bandera del continente completo para usted va este canto mi corazón mi respeto no soy solo yo somos dos nos unimos para cantar es tu isla llena de gloria y no se da te tiene para ganar te queremos y de te queremos te adoramos con mucha unidad que tu ejemplo por siempre es eterno como llama de la libertad te queremos y de te queremos donde estemos presente estarás siempre en el corazón de tu pueblo paradigma de amor y de paz te queremos y de te queremos donde estemos presente estarás siempre en el corazón de tu pueblo paradigma de amor y de paz developed amén ουν en el corazón de la libertad etaaa de la libertad ¡Gracias!